Bueno mis amigos, aquí nos encontramos en Frenos Roraima. Ellos también son galardonados para recibir el 3 de diciembre el Guayana de Oro, Premio Nacional de Radio, Televisión y Prensa. Frenos Roraima, ellos tienen tiempo aquí trabajando en frenos, en todo tipo de vehículos. Hoy nos encontramos acá con su propietaria, que ella también está con nosotros el 3 de diciembre, en el Gran Amanecer Llanero y por supuesto el Guayana de Oro en el Gran Amanecer Llanero, el 3 de diciembre en el Hotel Gran Sabana. ¿Cómo se siente usted señorita para recibir ese galardón? Buenas tardes, me siento muy contenta y agradecida que me hayan tomado en cuenta para asistir a este gran evento, gracias a la organización Guayana de Oro y a nuestros clientes que ya llevamos ya, gracias a ellos, llevamos ya 7 años laborando. En sus 7 años, ¿cómo se ha sentido usted el primero, el segundo o el primer premio que usted recibe? Sí, el primer premio, por eso bueno, estoy muy contenta y agradecida con ustedes, con la radio y con la organización Guayana de Oro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias entonces Frenos Roraima, estará con nosotros el 3 de diciembre en el Gran Amanecer Llanero y Bailable en el Hotel Gran Sabana.